Fin de semana de rebajas y de apertura de las grandes superficies comerciales. Las tiendas buscan pintar de negro unos números muy rojos tras varias semanas de cierre obligado. Raquel Pérez. Las rebajas este año están sirviendo para levantar todas esas ventas que nos han producido a lo largo del confinamiento. Aunque los comerciantes en algunos casos nos cuentan que todavía asumen pérdidas, en algunos casos de hasta el 50%. La mayoría de clientes con los que hemos hablado nos dicen que este año creen que gastarán algo menos que las rebajas anteriores porque la situación económica personal tampoco es muy bollante y para evitar exponerse demasiado. Así que dicen que vienen para gastar y comprar lo justo y necesario. Por eso otros establecimientos como por ejemplo los que venden ropa para niños, bebés o embarazadas dicen que ya comienzan a trabajar con más normalidad. Con la llegada de las rebajas los comercios comienzan a notar el aumento de ventas sobre todo en las tiendas dedicadas a niños y bebés. No, porque los niños crecen continuamente y entonces las necesidades son continuas a veces incluso de mes a mes y no te digo de cambio de temporada. Sí que es cierto que hay gente que por necesidades ha tenido que tirar mucho online. Pantalones, blusas, todo para la peque pero para dedicar al verano y enviaron pues alguna chaqueta y eso que también había rebajada. Aún así los establecimientos han asumido que esta temporada va a ser de pérdidas. Y muy altas, muy altas, 40-50% cada día. Hay días que se puede conseguir en positivo que es un logro pero es difícil. El temor al contagio o la incertidumbre económica son algunos de los motivos por los que se compra menos. En nuestro caso que somos sanitarios el miedo gana. Yo creo que hay menos gente de lo normal y luego es más complicado comprar porque no te puedes probar, no puedes, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar a esta nueva forma de vivir. En este domingo de apertura el público ha ido aumentando poco a poco, aunque sin las aglomeraciones de otros años. El pequeño comercio demandó sin éxito al gobierno de España que obligara a retrasar el periodo de rebajas hasta agosto y ante la total liberalización, finalmente ya hace dos semanas que anuncian sus precios de saldo. Este año los grandes descuentos se anuncian desde el primer día. Unas rebajas un poco más agresivas en ese aspecto, pero vamos, por lo demás, en línea general la gente está respondiendo, la gente pues viene con sus medidas de precaución y por lo demás la verdad que con toda normalidad están acudiendo a los comercios. Y animan a que no dejen de hacerlo porque el pequeño comercio, dicen, atraviesa un momento complicado. Los dos meses de cierre coincidieron con los de más ventas para esta tienda. Rebajar vestidos de fiesta y ceremonia recién llegados de taller es perder dinero, nos dicen. Por ello ha lanzado otro tipo de descuentos a sus clientes. Pensamos en dar salida a todas esas prendas que nos iban quedando una o dos tallas y hacer una liquidación de ceremonia y de fiesta, un poco pues para que la gente se animara ya a comprar para esas bodas y esas comuniones que se van a empezar a tomar durante el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Cuatro meses que van a ser clave para la supervivencia de muchos negocios. Hay que apelar a la responsabilidad del consumidor. Cuando tiene el billete de 50 euros o la tarjeta de crédito, yo creo que es obligado que inviertan en cosas de proximidad, en productos de proximidad, en establecimientos de proximidad, como también le gustaría a él que su puesto de trabajo sobreviviese a esta durísima crisis. Porque sin ello, señalan, cambia algo más que el paisaje urbano.